La enseñanza especial, no solo en la Escuela Abel Santa María, sino en el resto de La Habana. ¿Qué características en este curso? Bueno, buenas noches. La educación en La Habana cuenta con 57 instituciones educativas, 6 hogares para niños sin amparo familiar, 3 círculos infantiles, pero atiende también a más de 150 niños ambulatorios y una matrícula que oscila entre los 200 y 300 niños hospitalarios. Es un centro de recursos y apoyo que no solo tiene su atención en las escuelas especiales, sino atiende a todos los niños de los diferentes niveles y tipos de educación que tengan una necesidad educativa especial asociada o no a las necesidades educativas especiales. Para eso existen maestros de apoyo que se ocupan de la atención, orientación y seguimiento y capacitación a los docentes y a la familia para que estos niños en el contexto de la educación general pues continúen también sus estudios desde la primera infancia hasta la incensión posterior en la universidad. Y desde el punto de vista material, ¿están garantizadas las condiciones para que estos niños en el proceso docente educativo tengan todos los recursos? Sí, como no, todas las escuelas tienen garantizada la base material de estudio y de vida porque nosotros también tenemos niños internos que necesitan de su habituallamiento para la continuidad después del horario de 6 de la tarde, así como su alimentación y el transporte porque las 57 instituciones educativas, bueno, también tienen su transporte garantizado. Bueno, las hojas braille, como usted pudo ver, en las historias de vida también están garantizadas, las máquinas braille y todos los recursos materiales de apoyo a la docencia en cada una de las especialidades están garantizadas para el inicio del curso escolar.